¡Bien, Marisol Vázquez! ¡Bien, Marisol! La verdad que no nada más es, sino bozada. Primero que nada queremos decirte justo eso que estábamos viendo. Y decíamos, ¡guau! Nunca habíamos tenido la oportunidad de escucharte cantar. ¡Qué bien! ¡Qué bien cantas! Pues, a él le hacemos de todo. Te vendemos tamales tamales. Porque además la canción es alta. Claro, no es fácil. Estamos en el tercer piso. No, es alta la tecidura. No, y aparte para calentar, Marisol. Ya ves que en las mañanas no se batalla para calentarte. Sí, yo no sé por qué no hacen estos programas en la madrugada. Pues bueno, y nos tocó. Pero aún así, Luis, es excelente desde nuestro punto de vista. Exactamente. Pero los importantes son nuestros jurados para acá. Vamos a escuchar lo que dice nuestro jurado. ¡Adelante! ¡Chivis! Bueno, pues, te quiero felicitar, mi querida Marisol. Siempre te he admirado. Me encanta que empecemos con una mujer. Porque obviamente me encanta apoyar a las mujeres. Te felicito y te doy una nota musical. Nota musical. Nota musical. Muy buena calificación. Muy bien. Excelente. ¿Qué opinará Adriana? Que ya la vemos seria. Pues, Marisol, me gusta mucho la interpretación. Esta canción está, pues, muy de moda. Y la acabas de interpretar muy bien. Y bueno, yo sí apoyo a las mujeres, como dice Chivas. Pero es una sola mujer que jamás voy a apoyar. La que tengo aquí al lado. No la soporto. Por lo pronto, a ti te voy a dar una nota musical. Y a esta mujer, el sillón, háganlo más para allá. Porque la verdad, sí me molesta. Me trajeron a trabajar y no a incomodarme. Ándale, ándale. Pues, ¿con quién vamos? Vamos con Lore. Con Lore primero. A ver. Ay, Marisol, me encanta todo lo que haces, de verdad, en el escenario como comediante. Pero ya se me antojó hasta un disco de Mujer Despechada, de Cántale el Desamor. Aquí tenemos al productor. Y tengo que admitir que eres una de mis favoritas. Por eso hoy no te quiero dar nota musical, porque quiero más, pero más de ti. Te voy a dar un micrófono. Sé que eres una de las que seguramente puede ganar o va a ganar. Micrófono, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Profe Charlie. Fíjate que me sorprendió bastante, porque yo consumo mucho la comedia de la señora y me divierte mucho. Y en realidad ahora lo que hizo, me sorprendió. Está bastante afinada, bastante cuadrada. Siento que si aplicamos un poquito más de dicción, todavía va a mejorar. O sea, abrir un poquito más la boca. Eso va a hacer que mejore y que se entienda más lo que está cantando. Yo le voy a poner la calificación alta, nota musical. Bien. Nota musical, muy bien. Muy buenas calificaciones. Pues la más filosa sigue a continuación. Vamos con la más perra que humana. Vamos, Melia. A veces sí le tengo más. Marisol hermosa, me encantas, me encantas. Eres la reina de la comedia, mami, y me encantas en esta faceta de cantante. Mi calificación es secreta el día de hoy, pero estuviste sensacional. Y pinta para que seas de las favoritas. ¡Se le va! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno!